Bienvenidos a Dulce Hogar, hoy prepararemos un delicioso pan casero de elote fresco con queso Philadelphia, ya que en el vídeo anterior me preguntaron si podían sustituir el requesón por queso crema, así es que te comparto esta nueva versión y aquí te muestro el resultado, es un pan suave muy esponjoso y con un aroma delicioso, además de que es muy rendidor y lo puedes agregar a tu lista de postres para negocio, aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta, para este delicioso pan necesitarás, 6 piezas de elote fresco, 380 gramos de queso crema, 300 gramos de azúcar, 6 huevos, 120 mililitros de leche, 225 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una cucharada de esencia de vainilla, 400 gramos de harina de trigo todo uso, que puedes sustituir por 400 gramos de harina de maíz, 15 gramos de polvo para hornear, media cucharadita de sal y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación, lo primero que haremos será desgranar los elotes con ayuda de un cuchillo, y una vez listos así es como quedarán, la cantidad en gramos dependerá del tamaño de los elotes que vayas a utilizar, esta vez pesaron 613 gramos en total, si quieres medir en tazas el equivalente sería de 4 y media a 5 tazas medidoras aproximadamente, y una vez listos los granos de elote agregamos al vaso de la licuadora, añadimos el queso crema y la leche, cubrimos y llevaremos a licuar hasta obtener un puré, y una vez listo el licuado así es como quedará, reservamos, para preparar tu batido te recomiendo sacar la mantequilla de tu refrigerador 30 minutos antes, así estará mucho más suave y será más fácil integrarla a la mezcla, y una vez lista la mantequilla la agregamos en un recipiente amplio, batiremos a velocidad media durante 5 minutos aproximadamente, hasta que la mantequilla esté cremosa, una vez obtenida esta consistencia ahora agregaremos el azúcar, y continuaremos batiendo hasta que la mantequilla tenga un color más claro y una consistencia esponjosa, una vez que se ha integrado la mantequilla con el azúcar agregaremos los huevos de uno en uno, esperando a que se integre el primero antes de añadir el siguiente, al agregar los huevos de esta manera, la mezcla quedará más aireada y cremosa, así obtendremos panes muy suaves y esponjosos después de hornear, si es necesario detenemos la batidora y raspamos las paredes del tazón para integrar por completo los ingredientes, batimos un poco más, y ahora agregaremos la mezcla que teníamos reservada, agregamos la esencia de vainilla y batimos muy bien hasta integrar, y una vez que la mezcla está completamente integrada ahora añadiremos los ingredientes secos, pasamos por un colador harina, polvo para hornear y la sal, esto evitará que se formen grumos en el pan, batiremos nuevamente hasta que se integren por completo los ingredientes, te recomiendo comenzar batiendo a velocidad baja para evitar que la harina salga volando, como es una mezcla espesa puedes detener la batidora, y con una espátula mezclar muy bien para así integrar perfectamente todos los ingredientes, batiremos solo un poco más, y la mezcla ha quedado lista, tiene una consistencia cremosa y muy espesa, ahora está lista para rellenar los moldes, para hornear el pan utilice estos moldes desechables que puedes encontrar en tiendas especializadas en repostería, están previamente engrasados y enharinados para evitar que el pan se pegue, esta vez decidí utilizar las hojas de los elotes para colocarlos en la base de los moldes, las hojas ayudan a que sea más fácil desmoldar las piezas, además de que le dan una bonita decoración a nuestros panes, colocamos la hoja al centro del molde, y agregamos la mezcla hasta tres cuartas partes de su capacidad, puedes usar una cuchara o despachador de helados para que sea más fácil rellenar, cuando utilices las hojas, ajústalas a lo ancho de los moldes que vayas a utilizar, te recomiendo seleccionar las hojas más tiernas ya que son más flexibles, y ya que terminamos de llenar el molde damos unos golpecitos en la base para distribuir mejor la masa, y así continuaremos hasta terminar de rellenar el resto de los moldes, con esta receta salieron 16 piezas en total, ahora colocamos los moldes en una charola para que sea más fácil transportar al momento de hornear, y una vez lista llevaremos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 45 minutos aproximadamente, recuerda que cada horno puede variar, así que es importante cuidar para evitar que el pan se queme, y después de 45 minutos abrimos el horno y revisamos el pan, deberá tener un color dorado en la superficie, para confirmar la cocción pinchamos al centro con un palillo, y si este sale limpio quiere decir que el pan ya está, en caso de que salga con un poco de humedad déjalos hornear durante 5 minutos más, y una vez terminada la cocción sacamos del horno, dejaremos enfriar un poco antes de desmoldar, y miren lo fácil que se desprende el pan del molde, huelen delicioso, te recomiendo engrasar tus moldes con manteca vegetal en lugar de la mantequilla, ya que la manteca vegetal resiste aún más el calor al momento de hornear, y miren que delicioso se ve este pan recién salido del horno, queda suavecito y muy esponjoso, ahora los colocaremos sobre una rejilla para evitar que generen humedad, para sacar del molde solo los tomas de las hojas y listo, con las hojas fue más fácil desmoldar, y la masa no se pega en los moldes, dejaremos que enfríen por completo, y listo, tenemos un delicioso pan casero de elote y queso crema, ha quedado muy rico, además de que las hojas le aportan sabor, humedad y un aroma delicioso al pan, ahora veremos como ha quedado por dentro, queda muy suave, muy esponjoso, esta es una de mis recetas favoritas, ya que el pan además de ser delicioso, es una receta fácil, práctica y muy rendidora, así tendrás una nueva opción para compartir, o bien emprender tu negocio desde la comodidad de tu hogar, cuéntame que te ha parecido esta receta, y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios, y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones, para que recibas cada semana, una nueva y deliciosa receta, con sabor a dulce hogar, que tengas una excelente semana, gracias por tu visita, y hasta el próximo video.